La Escuela Infantil de Tarazona se encargó el pasado viernes de dar el pistoletazo de salida a un intenso fin de semana de carnaval en la ciudad. Niños, educadoras y el resto de personal del centro se disfrazaron de Pedro y de Vilma, los personajes principales de los Picapiedra. Los padres se encargaron de ataviar a los niños con un disfraz realizado en casa con material reciclado, en el que el protagonismo se lo llevaron las bolsas de basura. Y las trabajadoras de la escuela, también disfrazadas, adornaron la entrada, emulando una cueva prehistórica en la que no faltaban las pinturas rupestres. Este año estamos celebrando el carnaval y hemos decidido hacer un honor a los Picapiedras. La verdad es que son unos dibujos animados que conocemos más las profesoras, los monitores y nosotros que los niños. Pero sí que durante esta semana van conociendo lo que era Pedro y Vilma, por lo menos saben de qué van disfrazados. Es un día muy ameno para ellos, se lo pasan muy bien y sobre todo la implicación, tengo que agradecer la implicación siempre de los profesores que toman la temática como si fuera para ellos y a los padres que han hecho unos vestidos estupendos. Música, bailes y el almuerzo a base de chuches contribuyeron a hacer más especial esta mañana para los niños, algo diferente a su rutina habitual en las aulas de 0 a 3 años. Música, bailes y el almuerzo a base de chuches contribuyeron a la celebración de los niños.